Ok, 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 me acabo de terminar la temporada 6 de marco. ¡Qué buena ha sido! ¡Qué buena ha sido! Ha sido la más impactante, la más bestia en cosas que han pasado. No sé si la más divertida. Ahí ya me... No sabía decirte, pero me he rido muchísimo. Y casi no me ha cabreado. Casi. Es más, Hal ha sido peor que Lois en unos capítulos. O quizá me he acostumbrado a Lois. No sé, me ha encantado esta temporada. Buenísima. Buenísima. Y la siguiente es la última, así que... A ver cómo acaba esto. ¿Acaba bien? ¿Acaba mal? Ya veremos. Pero bueno, luego os haré un top de personajes, muy seguramente. Pero bueno. Buenas, soy Héctor. Me acabo de ver la temporada 6 de Malcom. Como siempre, si queréis ver mi la acción directo en Twitch. Si no llegáis una vez hechos los directos, se borran. Comisión es la descripción. Cualquiera que tengáis que preguntármela. Os suscribiré al Twitch en este punto. Lo podréis dar a ver si hay que hacer un par de un punto. A ver si hay que hacer un par de dos de cosas que haya visto. Estos han sido 21 capítulos. 21 puntos. Podéis elegir de los tres que conseguís por suscribiros aleatorios. Y os dejaré un clip a una parte de un capítulo para que veáis cómo son las reacciones. Vale. La temporada empieza con Rhys con un capítulo malo. Bueno, malo. Necesario. No es que sea malo. Es necesario. Lois literalmente rescata a Rhys de Arabia. De Oriente. Por poderes de guion. Y Rhys vuelve. Tienen que hacer un capítulo para que Rhys vuelva. No es malo, pero es... Te puede perder el principio y el final. Ya está. Así que Marcos se siente mal. Porque piensa que la culpa es de Rhys. Bla 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 bla. Y como no le echan la culpa. No. El 2. Tenemos como... Dewey. Bueno. El ejército de Dewey. Los de la clase especial. Los huyen de casa. Va a estar con él. Porque se va a ir. Y al final. Dewey. Cuando se va de la clase especial. Lois le quiere. Porque es un buen niño ahora. No hace mierdas. Pero tiene que trabajar porque... Tiene una... Los trabaja en el árbol. Ah, sí. Hal. Se queda con unos yoyos. Sí. Tres. Uno de los pocos capítulos que cabrean. Pero no bestia, ¿eh? ¿Te puedo contarlo? Es que es... Es que es... La temporada es muy buena, tío. Esto es muy poco... Ponen un letrero. Un... No. ¿Cómo se llama? Esto de... ¿Cómo se llama? Esto de poner un... Un cartón de algo para hacer publicidad de cerveza. Es un negro fontanero. Bueno, fregonero. A Lois le parece racista e indignante. Y le pide a Malcom que lo quite. Porque ella está despedida. Y Malcom tiene más rango que él. Entonces le va a hacer la vida imposible a Malcom por no hacerle caso en el trabajo. Sí. Por Malcom seguir el trabajo, Lois le hace la vida imposible. Como ella se lo hizo a él, horrible. E intenta joderle y los negros, que también son estos, no les hacen caso porque no es racista. Porque hasta ellos los toman mejor. Es un capítulo que me cabrea la bestia. No. Porque Lois es repulsiva. Vale. A partir de aquí. Ya está. Pearl Harbor. La niñera vuelve. Y es buenísimo. ¿Por qué? Porque la niñera juega mentalmente con Malcom y Rhys. ¿Cómo? Les dice que son gays. Hace creer a Malcom y Rhys que son gays ellos. Porque son pendejos y se lo creen. Creen que son gays los dos. No es que tuviesen novias, se han liado, le han robado el novio de uno al otro. La temporada acaba así. Pero bueno, la niñera tiene poderes y puede hacerlo que quiera. Y se cree que son gays para ver un festival de Mamma Mía. Lo jodido. Es que se vengan de ella. Y cuando se vengan de ella. Hacen creer que se ha liado con Malcom. Porque ya sabéis que la madre... Buah. Nadie toca a Malcom, salvo... Ya sabéis, ¿no? Así que descubrimos que la madre sabía todo lo que estaba haciendo la niñera. Sí, dejó creer a sus hijos que son gays. Porque así, ¿no? Se portan bien entre ellos. Es como, ¡guau! No se hacen tan deficientes mentales, tío. Con esta puta madre. El 5, Kitty, la esposa del... La madre del minusvalido, vuelve después de... Haber hecho... Haberse metido cosas. Sí. En plural. A la vez. Por agujeros. Obviamente, Lois no lo acepta. Pero... A su marido Pagafanta y a su hijo le dan igual. Y al final tiene que tragarse su orgullo. Para no meterse en la vida de otra persona. Y esa es la lección del capítulo. Que Lois aprende a no meterse en la vida de otra puta persona. Sí. Todo porque... Mierda, ¿quién coño era? ¿Malcom? Saca el orgullo también o algo así, no me acuerdo. Ah, y Riss se quema para sacarse una piel de sí mismo. Que al final, Lois se la jode. Porque es Lois. El 6 es donde Hal es peor. Bueno... Peor. Discutiblemente peor que lo es. Se quedan sin niños y tienen que hacer Navidad, ¿no? Así que... Deciden hacer una Navidad casera. Los niños hacen superregalos. Y Hal se siente mal. Así que... Se pone a viajar, a viajar, a viajar, a viajar. Malcom descubre que sus hermanos le ignoran y le echan de errado porque es Malcom, ¿no? Tocan a pelotas. Así que... Así que... En un momento Malcom descubrimos que tiene tarjeta de crédito. Y su padre se la roba para pagar a la familia unas vacaciones. Lois se siente mal por lo que hace Hal. Pa' que veáis el nivel. Pa' que veáis el nivel. O sea... Creo que es la peor cosa que han hecho. O sea... Le roba a su hijo la tarjeta de crédito... Mintiéndolo para pagarse unas vacaciones. Es... ¡Guau! El 7 tenemos donde Hal es sonámbulo porque está atrasado por el cumpleaños. Y habla con Riz. ¿Por qué? Porque Riz es el único en el cual confía. Porque es como él. Estúpido. Básicamente. Malcom le da miedo y Riz... Y Dewey es también mejor que él. ¿Vale? Así que... Riz es el único que puede hablar de tú a tú. Riz, al principio, hace que su sonambulismo. Puede con él, ¿vale? Le controla como una marioneta. Pero cuando descubre esto... Decide sincerarse y hacer que Lois hable y descubra todo esto. Es un capítulo muy bonito. Me gustó mucho. Eh... Ah, y bueno... Dewey tiene a su ejército que se proctulean para el consejo estudiantil y al final uno de ellos empieza a insultar como un cabrón. Sí. El 8 tiene la mejor... El clip. Te parece fácil tener el clip, ¿vale? Jaime, el nuevo bebé, ¿no? Es incontrolable y Lois está por rendirse. Otra vez. Pero entonces habla con... Con Francis para tener un flashback de cómo se transformó en la máquina de Sin Aquels. Cuando Francis casi se prende fuego, se prendió fuego ella misma. Cogió su muñeco y lo puso en las llamas para darle una lección a su hijo. Sí. 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 Claro. Es como, pues vale En el 8 Malcolm se vuelve loco Se obsesiona con un coche Y casi muere Ah, y descubrimos que el gordo El gordo acosador tiene una aventura Con la mujer del jefe ¿Cómo? Yo qué coño sé El 10 es Buenísimo Uy, podía poner también un clip de aquí Cuanto le controla mentalmente A Dewey La madre Básicamente, hay una cartelera De un club de striptease Y tiene que hacer una broma, ¿no? Cuando le espía a la madre Hace una reivindicación Por el derecho de las mujeres Y se vuelven locos Se quedan ahí, mucha diversión Y la madre intenta quitarlos Hay un momento especial En el cual Mira a Dewey Dewey Ya tengo frío Debemos irnos ¿Qué ha pasado? Es buenísimo Hostia, no sé Es muy bueno ese clip Y también hay una cosa con Hal Que sí Fiel Buenísimo Buenísimo La ópera de Dewey Es muy cabrón en el final Porque Dewey Lois y Hal Pelean por una cama Porque bla 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 Serían pedos Y mientras Dewey Se los imagina como Fue una ópera Y Malcom pelea contra Un Tío callejero Que al final Llegó a ser su amigo En una mierda Pero al final Acaban con que no sabemos Que pasa Porque Son unos cabrones La temporada ha acabado mucho Todos los capítulos Con Cliphangers Son muy cabrones La temporada ha sido muy Muy cabrona Porque justo cuando va a empezar La obra de Dewey Donde se supone que va a hacer Lo que han hecho sus padres No No lo vemos Y en el 12 Hal tiene que decidir Si desenchufar O dejar enchufado A un Tío en coma Y al final Nunca sabemos que hace Cabrones Es que es que es que Uff Y Descubrimos Que el padre del gordo acosador Es un tío gimnasta Y el gordo acosador Rechaza a su padre Bueno Porque es un puto Es un normal hijo de puta Básicamente En el 13 Salón Tiki Los padres Obligan a los niños A hacerles una habitación Para ellos solos Estar una hora Sin que ellos los molesten Repito Obligan a sus hijos A hacerles una habitación Para ellos solos O sea Sí Y Tenemos un capítulo Que me reventó la cabeza ¿Vale? Porque A Malcom Les llevan a un grupo El cual son Idiotas Pero No entendéis El nivel de idiotas Son Idiotas Altruistas Es el nivel Super Saiyan De idiotas ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Vale? No hay nada peor Que un tonto Que quiere ser bueno Porque No va a poder hacer nada Y aquí se demuestra Y es lo que más me ha gustado ¿Vale? Porque Esta gente va haciendo Recaudaciones Para fondos Pero como son idiotas Gastan más De lo que ganan En globos Porque ¡Ay! Tenemos que hacer Todo bonito ¿Vale? Malcom se da cuenta De que esto es una puta Subnormalidad Y no para de quejarse Y el profesor le dice Que te puedes ir Nadie le importa Porque solo te quejas Malcom obviamente Su orgullo No permite eso Así que va a hacer Su jugada maestra De ¡Os vais a cagar! Y lo hace En la En la feria Demuestra como Ganar dinero Humillando a los demás ¿Queréis fotos De la pava Siendo gorda? ¿Queréis fotos De ese Con su padre? ¿Queréis fotos De ese Con poemas? Claro Y vemos como todos Son afectados Pero no de la forma Que Malcom cree Ni tú crees Ni yo Están afectados Porque están Recaudando mucha pasta No tienen amor propio No tienen orgullo Porque son idiotas Altruistas Solo ven El dinero Les da igual Es increíble Malcom se da cuenta De que no puede vengarse Porque son idiotas Y yo juro Que mi cerebro ha dicho Es genial Es que es como Como te puedes vengar De alguien Sin siquiera Amor propio Es maravilloso Es maravilloso Soy un genio En cabrear a la gente Es super fácil Pero claro Pero claro No puedes cabrear a alguien Sin amor propio Es maravilloso Es genial Es genial Tío En serio Es una puta maravilla Ese final Ha sido Una obra de arte Ese capítulo Ese final Ha sido una obra de arte Es como Guau 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 Maravilloso El catorce La abuela Salva a Dewey Si Rotura de personaje A lo bestia Si La vieja que le manda a su hija Embarazada Quitándola en la casa Que bueno Cuando era bebé Dewey Le tiró Lo tiró Y le dio igual Pero ahora Por alguna razón Lo salva de ser atropellado Y no quiere hablar con el niño Pero le salva de ser atropellado Y pierde una pierna Y vemos como Francis Tiene que cuidar a la abuela Y al final Se queda con la abuela Porque la abuela Y Francis Odian a Lois G.W. se siente super mal Porque esto Y Tiene que Entrenar una pierna Y Malcom y Riz Se empiezan a pelear Para ver Quien se queda despierte Se le pega la cara Es muy divertido Tío Esa parte Es muy divertida El 15 de fiesta De pijama de Chad Chad El niño pelirrojo Que muerde De la casa de Dewey Se queda a dormir En casa de Malcom Hace un caos Y descubrimos Que Hal También está Putamente loco Si No mucho Que decir Es un cabello Que intenta ser Bonito Pero que El 16 Francis cumple 21 Y va con su padre De viaje Hal Se siente mal Porque Francis No hace parte De su vida Lo cual es ridículo Porque Bueno Ya sabemos Lo que ha hecho Francis Quiero decir Traumas Maltrato Psicológico Abandono Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Con su mujer Igual Y Hal Se queja De que No me dijiste Que dejaste De beber O sea No me contaste Y en su plazo Si Y al final Acaba medio bonito Porque se Rompen la cara Ah y también Aparece un matón Que se empieza A reventar la cara Y Malcolm Gana Pero como son Gilipollas Le parten la cara A él Porque Malcolm Siempre tiene que ser Destruido Porque como Esta serie No es Malcolm El del medio Es Malcolm Jódete Hijo de puta Tal cual Esta serie se llama Malcolm Jódete Hijo de puta Hijo de puta En grande Por lo es Mariposas Oh 17 Riz Coge un montón Dorugas Se enamoran Y al final Le comen las mariposas Mientras Malcolm Descubre Que en la tienda Donde trabaja su madre Ha estado un pavo Tres años Viviendo de incógnito Maravilloso 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 El 18 Baile de ida Lo es con su madre Y vemos que hay un montón De viejas igual que ella Se vuelve loca Y al final Hace un baile Mientras Malcom Pide ayuda A Dewey Con música Se quedan sordos Los dos Casi muere Hal Porque le queda Televisión encima Porque no puede decirle a Riz Que no quiere ver Pais de miedo Maravilloso 19 Hal se le sube el poder Ahí salió Heisenberg Nunca le deis poder a Heisenberg Ya sabéis lo que pasa Porque le dan Orador Le dan el trabajo De dar Discursos Y al final Genera un monstruo Riz Se va con perros Literalmente Con una jauría Y Dewey Les infiere a su madre Y Obviamente Lo es Le jode todo el chollo Porque lo es Una zorra repulsiva Zancos Es un capítulo Raro Lois Es una mala madre Como siempre Obliga a su hijo A dar el ridículo A ser un trozo de mierda Aquí Tenemos una frase Meme Que es Malcom Quiere buscar Un nuevo trabajo Lois No le va a dejar Malcom Independízate Hace mucho Pero bueno Francis se independizó Ya lo vimos En la temporada Anterior Francis Le dijo a Malcom Independízate Pero no Claro que no Riz se acaba drogado Hasta las trancas Y Malcom Pelea por culpa De su madre Otra vez Con un pavo Con un pavo Con zancos Sí Y Dewey Encuentra el tesoro El One Piece En el Tomando un rehén La horda de Dewey Este cabrido Este cabrido Duele La horda de Dewey Se vuelven locos Porque Dewey Está pasando tiempo Con Francis Porque Francis Quiere a Dewey Para jugar con él Pero Lo hace Porque Piensa que tiene problemas Porque recordemos Que Dewey Está en la casa De los niños problemáticos Y Francis Ha conseguido un trabajo Con niños problemáticos No es porque Ha pasado un tiempo Con su hermano Para probar juegos No es porque Piensa que su hermano Está Mal de la cabeza Y recordemos Que Dewey Está en esa clase Solo para ayudar A la gente A los niños Que nadie hace caso Este capítulo duele Duele mucho Porque Si A Malcom Lo torturan A secas Todo el rato Pero Dewey Es el que peor Lo pasa Siempre Pero Dewey A diferencia de Malcom También gana Porque La serie no le odia Malcom Jódete Hijo de puta Es la serie Y Dewey Es el otro O sea Después de que Secuestre ¿No? Dale pas cual Que suele pastel El director De la escuela Está usando A los niños Con déficit Como trabajadores Infantiles Para hacer Llaveros Y no dicen Y no dicen Nada Yo flipo Y el último capítulo Es que este Me cabrea Lois Es buena Rompe el personaje Otra vez Lois Queda Bien Hace un discurso Precioso Sobre como ser madre Que no hace Es más Halley dice Buena mentira Es como Es flipante Es flipante Y luego ayuda Y al final Acaba Ganando el concurso De belleza Que sus hijos Le pusieron de broma Rey se acaba Traumado Porque es Guapo Sí Guapo Como mujer De 40 años Malcom Tiene que ayudar A su madre De Stangis Con el Profesor Y Dewey 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 Porecito Le confunde Con una mujer Con una chica Qué buen chiste Sí Bueno Da like Dewey